El privilegio tiene que ver con la ley, en el sentido de que se le da o se le otorga a una persona, un particular, un privilegio especial. Así es, si dices bien, de hecho a mí todos los temas me gusta arrancarlos con la etimología de la palabra porque es la que nos lleva al origen del concepto, ¿verdad? Y en este caso, pues yo investigué la etimología de la palabra privilegio y sí está algo confusa, pero te la puedo sintetizar y sin margen de error de que se puede definir como una ley privada, o sea, una ley para una sola persona o para uno mismo, ¿verdad? Esto ya marca pues cierta exclusión. Dices tú bien, o sea, el privilegio tiene que ver con la ley y con un derecho que se concede de manera exclusiva. ¿Eso es? Y hay quienes advierten que se le da un uso frívolo al término privilegio cuando se empieza a aplicar fuera de este contexto legal. Sin embargo, pues es válido y de hecho mucha gente tiene la noción de privilegio no como una aplicación de la ley, sino como otro tipo de cuestiones, ¿no? Sociales, económicas, culturales, que ya las ves sin relacionarlas a la ley, sino como cierta preferencia sobre a ciertas cosas relacionadas con ciertas personas. ¿Está interesante el tema? Fíjate que ya lo dijiste todo, el abordaje, digo, la etimología lo dice, su inicio o su definición fue para términos legales. Entonces, sí, también parte de lo que quería comentar era el abordaje que se le da de forma social, que al final de cuentas creo que es el tema que vamos a abordar porque, pues como que muchos grupos al sentirse fuera de ese privilegio, o discriminados en algunos casos o con desventajas, lo empezaron a usar como bandera para ideologías, para, bueno, infinidad, piensen las que se les ocurran y las que están en boga ahorita que hablan mucho del privilegio. Y precisamente me tocó ver algunas cuestiones, digo, ya siempre las he visto, pero como que en las últimas semanas, las últimas semanas se hicieron muy evidentes y dije, ah, ¿por qué no tocar el tema? Entonces, desde el abordaje legal, pues es como ya lo comentaste, ¿verdad? No tiene mayor, ¿cómo se llama? Ambigüedad. Sin embargo, ya si lo aplicamos a lo social, pues hay mucho que se puede abordar, pero principalmente desde la desigualdad social, desde la desigualdad de los grupos, ¿no? Entonces, hay muchas personas que dicen, bueno, es que ¿por qué unos tienen más que yo? Y pues mucha gente lo manejó como ese, es un privilegio que no me están otorgando. Sí, este, sin embargo, si le escarbas, te das cuenta que sí tienen relación con la ley, muchas veces, o no tanto con la ley, sino con la misma autoridad. Ahorita que ya pasaste el punto del aspecto legal del privilegio, a mí me gustaría abundar un poquito más sobre eso, en el sentido de que, te pongo ejemplos, o sea, el artículo 13 de la Constitución Política habla de que a ninguna persona se le debe juzgar con leyes privativas o con tribunales especiales, o sea, está prohibiendo los privilegios, ¿verdad? Sin embargo, yo te pregunto, o sea, ese principio que últimamente han manejado mucho, que se llama de, es cuando, el que le dieron a Lozoya, ¿verdad? Que se llama, otra vez ya se me olvidó de la palabra, de que te vas para tu casa, una prisión domiciliaria es como un arreglo, ¿no? Que hacen con la autoridad, y pues es una, claro que está en la ley, pero yo te pregunto, ¿se lo dan a todo mundo? ¿Se lo dan a todos o nada más se lo dan a los ricos del PRI que salieron, verdad? Entonces, porque a él se lo dieron, y a pesar de que si tú revisas ese caso, no estaba cumpliendo, entonces, sin embargo, se lo estaban manteniendo. Lo tuvieron que revocar porque se hizo un escándalo público, si no, el señor todavía estuviera en su casa muy contento, ¿no? ¿Esa es una equivalencia de la prisión preventiva o algo así? Sí, sí tiene que ver con eso, con la detención, pero tiene su nombre, yo no me acuerdo cómo se llama, y ya lo tenía, se lo dieron, se lo han dado a varios políticos importantes, y dices tú, bueno, pues es que no hay leyes privativas, está en la ley procesal, y bueno, pues sí, de acuerdo, pero, ¿qué criterio aplica la autoridad para concedértelo o negártelo? Entonces, esa es una. Otra, si lo vemos desde el punto de vista histórico, antes, por ejemplo, el derecho al voto era un privilegio, en el sentido estricto del término, era un privilegio porque, por ejemplo, en las leyes, en las primeras constituciones, cuando salieron los primeros estados democráticos, liberales, después de las monarquías, digamos, de la constitución de Cádiz a inicios del 1800, empiezan a hacerse las constituciones en diferentes países, el sufragio no era universal, no toda la gente podía votar, y eran bien claros, podían votar nada más los que generaban una renta, o sea, la gente que tenía lana, y era una proporción, si ganas de tanto a tanto, el porcentaje de tu voto es tanto.